La fuerte movilización de distintas corporaciones de seguridad, realizada incluso aérea con un helicóptero que sobrevoló varias colonias de este puerto, fue derivada de un ataque armado en contra de personal del ejército mexicano en la zona de Longo del municipio de Tecate. Inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca localizaron 32 ejemplares de totoaba que se encontraban en malladas en las cercanías del campo El Pescador en San Felipe. Tras asegurar tarrayas, redes agalleras y trampas langosteras en la bahía de Ensenada y sus inmediaciones, autoridades estatales exhortaron a la comunidad pesquera a respetar vedas y reportar actos de pesca furtiva. Este es un resumen informativo de Periódica El Vigía, periodismo con la gente.